Vuelvan a mirar atrás Pregunten por la senda Aquella que muchos califican como anticuada Mis palabras son santas Ellas no cambian No llamemos bueno a lo que es malo No llamemos malo a lo que es bueno Sed santos Porque yo soy santo Dice el Señor La santidad no ha pasado de moda La santidad no es una anticuada La santidad no se moderniza No, yo no dejo de ser santo La santidad no ha pasado de moda La santidad no es una anticuada La santidad no se moderniza No, yo no dejo de ser santo Yo no dejo de ser santo Estás en el mundo Pero no eres del mundo Eres diferente Yo te limpie con mi sangre Eres diferente No eres igual a toda la gente Sin santidad Sin santidad nadie me verá Sin santidad nadie me verá El mundo no es tu modelo Yo soy tu modelo Mantén tu mirada en mí No, yo no dejo de ser santo La santidad no ha pasado de moda La santidad no es una anticuada La santidad no se moderniza Yo no dejo de ser santo Yo no dejo de ser santo Yo no dejo de ser santo La santidad es el color de mi piel La pureza es el olor de mi piel La santidad no ha pasado de moda La santidad no es una anticuada La santidad no se moderniza No, yo no dejo de ser santo La santidad no ha pasado de moda La santidad no es una anticuada La santidad no se moderniza No, yo no dejo de ser santo 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 La santidad no ha pasado de moda La santidad no es una anticuada La santidad no se moderniza No, yo no dejo de ser santo La santidad no ha pasado de moda La santidad no es una anticuada La santidad no se moderniza No, yo no dejo de ser santo 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 El Señor les bendiga Mis saludos en el nombre del Señor Para el Pastor Fernando Roberto Sánchez Para el grupo del seminario El Toque Celestial Estudios Bíblicos Mi nombre es Lorena Gutiérrez Soy de Colombia De una hermosa ciudad llamada Pereira Quiero contarles que conocí al Señor Desde mis siete años A esa edad recibí el don del Espíritu Santo A los once fui bautizada en el nombre de Jesús Qué experiencia tan maravillosa Porque allí obtuve el ADN del Señor Al recibir su sangre He podido servir al Señor en diferentes áreas En el momento en el mejor comité El de oración Además el Señor me ha permitido hacer unas cortas reflexiones Las cuales comparto por Facebook Y han sido de mucha bendición Alabados al Señor Dios me dio un gran esposo Tres hijos y tres nietas Mi hijo mayor es Pastor en los Estados Unidos Gloria al Señor por eso En la parte académica El Señor me permitió Obtener varios títulos universitarios El último una maestría o máster En la administración de empresas Claro que no vine a hablarles de mí Pues aquí el importante es Dios y su palabra Así que vamos a entrar En la meditación de la palabra del Señor Vamos a hablar de un tema Que de pronto para algunos es espinoso Para otros es casi casi un tema tabú Porque piensan de que es un tema Que es imposible aplicarlo en la vida Voy a hablar de la santidad Si escucho bien de la santidad Y quiero hablar unos puntos respecto a ello La santidad como requisito Para ver al Señor sería el primer punto El segundo la santidad en el hogar Tercero la santidad frente a Dios Y no frente a los hombres por apariencia La otra sería la santidad diaria Y finalmente la santidad para cumplir el llamamiento Para ello quisiera que abriremos la Biblia Y quiero decirles De que qué bueno que tenga su Biblia ahí junto a usted O apunte los versículos que voy a citar Que van a ser muchos Para que después usted pueda entrar en esa meditación En Hebreos el capítulo 12 El versículo 14 Hebreos capítulo 12 Y el versículo 14 dice Seguir la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Vamos a orar Yo voy a orar por usted Para que el Señor abra sus oídos Su entendimiento Y que se atesore en su corazón Esta palabra que el Señor ha enviado Pero usted a la vez va a orar por mí Diciéndole al Señor Señor unge a la hermana Para que siga predicando tu palabra En el nombre de Jesús Señor Yo te presento Padre amado Este grupo que hoy está aquí En este seminario de El Toque Celestial Para que tú los bendigas Los ayudes Los santifiques Te pido Señor Que su oído se incline en este momento A escuchar tu palabra No soy yo Yo solamente soy un vaso Eres tú a través de mí Purifica mis labios Para predicar tu palabra Y inclina Señor Jesucristo Tu misericordia Hacia nosotros Para poder nosotros recibir Señor Esto que tú has enviado En tu nombre santo Amén y Amén Entonces estábamos leyendo Acerca de seguir la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Voy a empezar haciendo una pregunta ¿Es usted santo? Me quedé callada un momento Para que me dite en la pregunta ¿Es usted santo? De pronto hay alguno por allí Que haya dicho No Yo no soy santo Yo soy un pecador De pronto haya dicho otro por ahí No, el único santo es Dios Pero yo quiero decirte Que la palabra de Dios dice Que como Él es santo Nosotros también seamos santos Y yo quiero decirle De que si usted piensa en su humanidad Jamás sería santo Pero si usted se va a esa obra redentora De la cruz del Calvario Cuando esa sangre purificadora Pasó por tu vida Tú vas a ver que tú fuiste limpio Fuiste purificado De cualquier contaminación De cualquier pecado El Señor sanó la enfermedad Del pecado que había en ti Así que hoy tú eres santo Claro que el Señor dice Que el que se crea santo Purifíquese cada día Lo dice en Apocalipsis Así que cada día Nos debemos de purificar Para conservar la santidad Alguien dirá La hermana será que se cree santa Por supuesto que sí Por supuesto que sí Porque yo creo Que el Señor me ha limpiado Me ha purificado Yo creo en esa obra redentora En mi vida Yo creo en ese milagro De la salvación Por eso me creo santa y lista Para ir a habitar En el lugar santo Con el Señor De pronto este tema Para muchos Es como Un tema actual Ahorita que se habla De la venida del Señor Ahorita que estamos viendo Que todo se está cumpliendo Y que el Señor pronto Va a aparecer en las nubes Pero yo quiero decirte Que no es así En el libro de Isaías El capítulo 6 A mí me habla El profeta Ese profeta mayor De que Él vio Al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y que sus faldas Y que sus faldas Llenaban el templo Y dice que todo Allí empezó a estremecerse Es tanto que todo Se empezó a llenar De humo ¿Sabe qué hizo el profeta? Él empezó a exclamar Y a decir ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio del pueblo Que tiene labios inmundo Han visto mis ojos Al rey de los ejércitos Y dice que Voló un serafín Hacia él Con un carbón Encendido Y dice que Lo colocó Sobre la boca de él Y le dijo He aquí Que esto tocó Tus labios Y es quitada Tu culpa Y limpio Tu pecado O sea que Ya él sabía El profeta sabía Que para ver al Señor Había que estar en santidad Pero vemos que allí Vino este serafín A colocarle Esta braza Encendida En sus labios Ahorita no nos toca Que nos coloquen Una braza En nuestros labios Porque ahora tenemos La sangre de Cristo Que purifica No solo nuestros labios Sino todo Nuestro ser Hermanos Pronto Pronto veremos al Señor Oh que hermosa esperanza Usted se imagina Usted y yo Mirando cara a cara Al Señor Esa es la esperanza Más grande Que podamos tener Vale la pena Cualquier cosa En este mundo Para poder estar Junto al Señor También hubo un momento En el tiempo antiguo En el que Ezequías Tomó el reinado Tomó el reinado Y el templo del Señor Estaba Sin usar Hacia un tiempo Y estaba Sucio Y entonces Lo primero que pidió Ezequías Fue que se purificaron Para poder limpiar Más debemos nosotros Más debemos nosotros De santificarnos Estaba Estaba muy sucio Desocupado ¿Cómo está tu templo? Estamos en un momento De pandemia Donde hemos podido Asistir A nuestros templos Es el momento En que Nosotros Somos el templo Y nuestra casa Se ha convertido También En nuestra iglesia Para ello Debemos de santificarnos Para que Dios Habite dentro de ti Y habite en tu casa ¿Cómo podemos entonces Nosotros santificarnos? Quitando de allí Todo lo que impida El fluir De la presencia De Dios Que en tu casa Se escuchen de nuevo Las alabanzas En familia Se vean los Devocionales Familiares Que se vuelvan a ver Los niños Jugando Al predicador Y al culto Que no permitamos En nuestra casa Nada impuro Que tú dediques Tu casa Y tus utensilios Al Señor Que tú puedas decir Como aquel hombre Que en algún momento Dijo Yo Y mi casa Serviremos Al Señor Que los hombres Puedan ser sacerdotes De su propia casa Que las mujeres Desean las ayudas Y dóndeas En su propia casa Que enseñen A sus hijos A cómo deben De seguir Al Señor Que dediquen Todo lo de su hogar Al Señor Todos los utensilios Que allí no haya Que allí no haya nada Con lo que ofenda Al Señor Quiero contarles Una experiencia Yo estudié A la universidad Ya estando Muy adulta Junto con mi esposo Y mi hijo mayor Los tres Íbamos a las mismas clases Estudiamos lo mismo Así que íbamos A las mismas clases Un compañero De clases Se vino para la casa A conversar Con mi hijo Cuando él Y hacer Y hacer una tarea Cuando él vio La guitarra De la casa Dijo Oh Qué bonita guitarra La puedo tocar Yo inmediatamente Le dije Usted sabe Tocar Alabanzas Para Dios Y me dijo No Le dije Entonces no puede Tocar nuestra guitarra Porque está Dedicada a Dios Es de pronto Algo Que las personas Les da Susto hablar Les da susto decir Pero es que Nuestras cosas Están dedicadas a Dios Y con ellas No se alaba El enemigo En mi casa Acá donde vivo ahora Yo vivo en una finca De pronto Los que han visto Mis videos Ven que yo vivo En una finca Aquí hubo Una integración De la familia De mi mamá Siempre nos reunimos Cada año Es una cantidad De personas Y yo coloqué Unas reglas En un tablero Regla número uno No se podía escuchar Música Que no fuera cristiana Número dos No podían decir Vulgaridades Número tres No podían fumar Ni tomar Porque es que Mi casa se respeta ¿Por qué? Porque todo Todo nuestro hogar Está dedicado A Dios El que quiso Esas reglas Porque yo las envié Antes de que ellos Llegaran Las envié Por Whatsapp Los que querían Pasar por esas reglas Entonces vinieron Y desde que llegaron Lo vieron escrito En el tablero Y estuvimos acá Tres días De integración Y todos Cumplieron las reglas No le de miedo Poner reglas En su casa Porque cuando usted Santifica su casa Entonces usted Obtiene la bendición No sé si recuerda Que hace unos años No sé cuántos años Verdaderamente No sé cuántos años Moisés Vio una zarza Que ardía en un monte Y él se fue A mirar esa zarza Porque era que ardía Y no se consumía Y escuchó Y escuchó Una voz Que le dijo Quita el calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa Es Así le toque hermano Quitarle el calzado A los que vengan Contaminados Así toque Que ellos se quiten En la forma De andar ellos De conducirse En ellos Para poder Entrar en tu casa Hazlo Haz de tu hogar Un lugar Santificado En primera Tesalonicenses El capítulo 4 Y el versículo 4 Dice Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia esposa En santidad Y honor Y aquí viene La santidad En el hogar Su hogar Debe de ser Entonces Un altar Para Dios Su esposa La debe de tener En santidad Y honor Que usted Ame a su esposa Como lo dice En Efesios 5.33 Por lo demás Cada uno De vosotros Ame también A su esposa Como a sí mismo ¿Cuánto se ama A usted? Mucho ¿Verdad? No quiere Ni que lo pique Un mosquito Porque se quiere Mucho Pues así Dice el Señor Que la ame Como a sí mismo Ah Pero a la mujer Le manda A que respete A su marido Porque el hombre Puede tener Su propia esposa En santidad Y honor Pero la esposa También debe De saber Que tiene Un esposo Que es cabeza De hogar Y que debe De respetarlo Porque lo manda El Señor Y así habrá Un hogar En santidad Y amor Le voy a dar Rápidamente Cuatro elementos Que deben De existir En su hogar Para que siempre Sea santificado El primero Debe de existir El amor El amor El amor se alimenta Cada día Alimente Ese amor En su hogar Que siempre Usted tenga Una palabra Tierna Y dulce Para su esposo O esposa Que siempre Usted tenga Un detalle Para su esposo O esposa Que usted Atienda A su esposo O esposa Con todo El amor Que haya En usted Siempre Ese deseo De cómo Hacer sentir A su pareja No es Yo quiero Que me haga Feliz a mí No Yo hago Feliz a mi Pareja Y yo En retribución Recibo Entonces La felicidad De mi pareja Y yo soy feliz Viéndole allí Feliz también El segundo Es el respeto Cuando nos Respetamos Mutuamente Cuando sabemos Que los dos Tenemos unos Espacios Que son Personales Cuando sabemos De que aunque Tengamos confianza Nosotros No debemos De pasar Por encima De la otra Persona Porque esa Otra persona Merece Respeto Porque a pesar De ser tu esposo O esposa Es una Persona Que tiene Sus propios Sentimientos Y tiene Sus propias Prioridades Y se le debe De respetar Y en cuanto A la fidelidad Por supuesto Mucho cuidado Mi hermano O hermana Con estar cometiendo Infidelidad Cibernética Metiéndose Internet De pronto Y cometiendo Infidelidad Cibernética Perdiendo El respeto Por la Pareja El tercero Es el Perdón Diario Cada día Nosotros Podemos Ofender A nuestra Pareja En algunas Cosas Hay cosas Que a ellos Les ofenden Las mujeres Son muy Susceptibles De pronto Y los hombres De pronto Hablan Un poco Fuerte O Descomedidamente O se les Olvida De pronto Una fecha Cualquier Cosa Así Y ella Se resiente O al Contrario Ellos Se ofenden Porque de pronto Ella no está Dispuesta Para cosas Que él Desea Pero se Debe De tener El perdón Diario Y el cuarto Punto Es que Dios Sea el centro De todo Cuando tú Tienes a Dios Por encima De tu hogar El Señor Te enseña A amar A respetar Y a perdonar Es muy Importante Mis hermanos Que se amen Como el Señor Los amó A ustedes El otro punto Que quiero hablar Es ser santos Delante de Dios No vivir De las apariencias En primera Tesalonicenses Capítulo 13 El versículo 13 Dice Para que sean Afirmados Vuestros corazones Irreprensibles En santidad Delante De Dios Nuestro Padre En la venida De nuestro Señor Jesucristo Con todos Sus santos Nos habla aquí Acerca de Afirmar Vuestros corazones ¿Por qué nos ¿Por qué nos habla Acerca de Afirmar? Porque es que Nosotros tenemos Un problema Y es que Como humanos Nos autocompadecemos Mucho Y decimos Hermanos Que yo soy Tan débil En la carne Porque es que La carne Es débil Y entonces Allí queremos Refugiar Nuestras Nuestras Faltas En las Debilidades Humanas Pero yo Quiero decirte De que El apóstol Pablo decía Segunda De Corintios El capítulo 12 El versículo 10 Por lo cual Por amor A Cristo Me gozo En las Debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando Soy débil Entonces Soy fuerte Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Decía Pablo Porque lo que Era imposible Para la ley Por cuanto Era débil Por la carne Dios enviando A su Hijo En semejanza De carne De pecado Y a causa Del pecado Condenó Al pecado En la carne Así que Mi hermano Nosotros Debemos De afirmar Nuestros corazones Ser fuertes Ser valientes El reino De los cielos Se hace fuerte Los valientes Lo arrebatan Así Que afírmate En el Señor Esfuércese Y también Nos dice La Biblia Irreprensibles En santidad Que en tu hogar Seas igual De santo Que ante los demás Hay algunos Que solo son santos En la iglesia Levantan las manos Y ante el pastor Y los hermanos Son muy santos Pero cuando salen De allí Se les olvida Que Dios Está con ellos Y que deben De ser irreprensibles Dice Irreprensibles En santidad Delante de Dios Usted no debe De ser santo Para que lo vean Usted debe De ser santo En toda Tu manera De vivir Yo quiero decirle De que Los muchachos Se fatigan Y se cansan De que Los jóvenes Flaquean Y caen Este versículo De Isaías 40 30 Me trae Ese versículo Que dice Que ellos Se fatigan Y se cansan Y muchos Se escudan En ese versículo Hermanos Como yo soy joven Entonces yo Flaqueo Yo caigo Ah pero es que No han leído El versículo Siguiente El versículo Siguiente Dice Pero los que Esperan al Señor Tendrán nuevas Fuerzas Levantarán Alas como Las águilas Correrán Y no se Cansarán Caminarán Y no se Fatigarán Pero yo quiero Decirte De cual grupo Tú eres Esta es la Tercera Pregunta De los débiles O de aquellos Que levantan Alas como Las águilas Leí esta mañana Algo que me Llamó mucho La atención Estaba hablando Acerca de que Al águila Nadie lo Ataca Pero que Llega Un cuervo Y se le Para encima Y esta es la Foto De ese Momento La tomó Un fotógrafo Importante Y este Cuervo Se le Para encima Y empieza A picotearle Su cuello ¿Sabe Que hizo El águila? Se elevó Se elevó A lo más Alto Con el cuervo Encima Cuando estaba Muy alto El cuervo Perdió El oxígeno Y cayó Muerto Mi hermano No le tenga Temor a los cuervos Nosotros somos Águilas Que volamos Aunque el enemigo Se venga Como ríos El espíritu Del señor Levanta Cero Pero hay un versículo Yo te invito En el nombre Les digo No No sigo No sigo Más a Dios Porque mire Lo que hizo El pastor No Mira a Cristo Mira a Cristo Yo quiero decirte De que esa águila Esa águila Es un ave El más longevo De todos Vive aproximadamente 70 años Pero en el transcurso De esos años Llega un momento En que sus uñas Crecen Llega un momento En que sus alas Son tan Son tan Fuertes Tan grandes Que empiezan A pesarle Para volar Que su pico Se encorva Tanto Que casi Le quiere dar Contra el pecho Peligrosamente Se encorva Pero me dice A mí La historia De que el águila Se va A un lugar Alto Se quita Sus alas Una a una Se quita Sus uñas Y finalmente Contra la roca Se quita Ese pico Pero después De un tiempo Después De pasar Ese proceso Ella vuelve Y levanta Sus alas Renovadas Y empieza Como nueva Mi hermano Yo no sé Yo no sé Cómo estás tú Yo no sé Si necesitas Renovarte En este día Pero yo quiero Decirte Que si tú Quieres ser Santo Debes de Renovarte Siempre En el libro De Efesios El capítulo Cuatro El versículo Veintitrés Y veinticuatro Dice Y que seáis Renovados En el espíritu De vuestra mente Y hoy Vistáis Del nuevo Hombre El cual En la semejanza De Dios Creado En la justicia Y santidad De la verdad Yo le invito A renovarse En su espíritu Pero Pero que pasa Hay muchos Que están viviendo De las glorias Pasadas De experiencias Pasadas Y uno habla Con ellos Y dice Si hermano Yo recuerdo Que hace tantos años Yo servía Al Señor Cuando yo recibía Al Señor Yo era gozoso Y yo vi Este milagro Y yo vi Aquel milagro Y yo hice Esto para Dios Hice aquello Para Dios Y se quedaron En el pasado Con victorias Pasadas El Señor Le manda Renovar hoy Su espíritu En la santidad De la verdad También dice Acerca de Renovar Vuestra mente Hay muchos Que se han quedado Allá en el pasado En el pecado Que cometieron Alguna vez Cayeron en pecado Y se quedaron Allí Pero el Señor Dice que Renovemos Nuestra mente Que usted No se quede Allí Pensando En lo que Pasó Hace tiempo Por eso es que En la oración Del Padre Nuestro El Señor Nos dice En esa hermosa Oración Que nos colocaron De modelo Que Y perdona Nuestros pecados O sea que Cada día Debemos de pedir Ese perdón Yo le invito A renovarse En su espíritu Y en su mente Hay algunos Que tienen Conflicto En lo que Anhela Su espíritu Y en lo que En su mente Están entretenidos El espíritu De pronto Les dice En el día Hoy no has orado Hoy no has leído La palabra Hoy no has escuchado Un mensaje De esos que te envían Por Whatsapp O de los que están O de los que están colocando Por Facebook Hoy no has visto Una predicación Pero la mente Le dice No pero Quédate ahí Jugando ese videojuego Viendo esa novela O hablando mal De tu hermano Quédate ahí En esas cosas Que a tu cuerpo Le encantan hacer Pero el Señor Te dice Renueva tu pasado De pronto Alguien dirá Es que nunca Ha pecado Ella Claro que sí Yo he pecado Desde los siete años Conocí al Señor Pero le he ofendido Pero yo quiero decirle De que ese pasado Quedó allá Ahora soy nueva En Cristo Jesús Y cada día Me renuevo en Él Cada día le digo Señor Perdóname Como dijo el salmista Aún en los pecados Ocultos Muéstramelo Señor O decir Como dijo De pronto El Señor En una parte De su palabra De que nosotros Hay pecados Que cometemos Porque sabemos Hacer lo bueno Y no lo hacemos El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Si nos arrepentimos Cada día Somos purificados En Él Hermano Cada día Trae su propio afán Nos dice la Biblia Así de que yo le digo Renueva Tu espíritu Y renueva Tu mente Que en tu mente Hagas Lo que dice Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 Dice Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno De alabanza En esto pensar ¿Sabe cuál es El error Que de pronto Se comete? De que nosotros Miramos Cuando la Biblia Nos dice A nosotros Que miremos Lo honesto De pronto Estamos viendo Cosas que no son Honestas En internet Tenga mucho cuidado Con el click Que haces en el internet El internet El internet Te puede servir Para cosas Muy productivas Y la verdad Que a mí me sirve Demasiado Mucho que me sirve El internet Pero también Hay que tener Mucho cuidado Porque también Es una ventana Al infierno Así de que dice Y todo lo justo Que debemos de pensar Y cuántas veces Vivimos hablando Es de las injusticias Y estamos pensando En las cosas malas Que hacen los hombres Aquella persona Que te pagó mal Aquella persona Que te hizo daño Que no fue justo contigo Y tú vives pensando Es en eso Y el Señor te dice Que pienses Es en lo justo Todo lo puro Cuántas veces Tus pensamientos Se van A lo que no es puro Pensando en cosas Que no debes Una vez Yo contesto En un video Un pajarito Llegó a la terraza De mi casa En el tercer piso Era mi cuarto De mi esposo y yo Y la terraza Y llegó un pajarito A la terraza Y lo veíamos Desde el cuarto Y nos pareció hermoso El pajarito Empezó a traer Con que crear un nido Hizo el nido Y resulta De que Llegó su compañera Y ya eran La pajarita Y el pajarito Y esta pajarita Puso unos lindos Hermosos huevitos Y a nosotros Nos pareció muy bien Y muy bonitos Pero a los días Salieron una cantidad De pichoncitos De bebecitos De ahí De esos huevitos Que empezaban Desde muy temprano A chillar Y a chillar Que no nos dejaban dormir Y empezaron A revoletear Por ese lugar De la sala Que no hacían Sino tirar Su suciedad Por toda parte Y se convirtieron En un problema ¿Cuántas veces Pasa eso así En tu vida? Llega un pensamiento Y no es malo Que nos llegue Un pensamiento Porque somos humanos Y de pronto Puede llegar Un mal pensamiento Pero será Que nosotros Dejamos que Hagan nido En nuestra mente Será que dejamos Que hagan nido En nuestro corazón Y hasta De frutos Que hasta Se reproduzca Ese pensamiento En nuestra mente Y nuestro corazón Y después Nos haga daño Y después Eso Haga que Contamine Nuestra mente Y corazón Y perdamos La santidad Así de que Hay que cuidar Nuestros pensamientos Y pensar Solo en lo puro Dice que Pensemos Todo lo amable Hay que vivir Una vida feliz Viendo las cosas Amables de la vida Nosotros tenemos La capacidad De asombrarnos De cosas hermosas Que nota el Señor De ver todo lo amable Del asunto Es más Hay un versículo Que dice Pero sabemos Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es Los que conforme A su propósito Son llamados O sea Que si estás pasando Por una dificultad Ve el lado amable Y es que Dios Eso Lo va a usar Para su propósito Porque los que amamos A Dios Todo Nos ayuda A bien Dice todo Lo que es De buen nombre A veces Se piensa más En aquel hermano Que no ha hecho Sino cometer faltas Que ha perdido El buen nombre Pero no estamos Mirando aquellos Como referente Aquellos hombres De la Biblia O aquellos hombres De Dios De este momento Que hacen las cosas Muy bien Y que llevan Un buen nombre Y habla acerca De que Si hay virtud Alguna Hermano No le dé pena O cosa Decirle a alguien Hermano Lo está haciendo Muy bien Gloria a Dios No sienta En su corazón La envidia Por él Y de pronto No le diga Felicitaciones Usted no sabe Cuántas veces Su pastor Siente que se le Caen los brazos Como le pasaba A Moisés Cuando estaban En aquel momento Que cuando Moisés Levantaba Las manos El pueblo Prevalecía Pero Moisés Se cansaba Se le caían Las manos Y entonces El pueblo Perdía La batalla Pero hubo Dos hombres Que se hicieron Uno a cada lado Y le levantaron Las manos A Moisés Hermano Cuántas veces Tu pastor Necesita Que tú le levantes Las manos Y que si hay virtud Alguna Le diga Pastor Gracias por lo que hace Está haciéndolo Muy bien Dice la Biblia Que sea algo Digno de alabanza En esto pensar Glorifica a Dios Mi hermano Por lo que Él hace A mí me llaman Para contarme Un chisme Y yo le digo A mí no me cuenta Las cosas que hace El diablo A mí cuénteme Las maravillas Que hace el Señor Porque yo soy Pregonera del Señor Y no de las cosas Que hace el enemigo Nosotros no somos Voceros del enemigo El Señor Nos manda A que sea algo Digno de alabanza Que en eso Es lo que debemos De pensar Y si tú piensas Todo positivo Tú vas a ver Cómo las cosas Se transforman A tu alrededor Y cómo vas a poder Llevar Una vida Completamente En santidad Cuando te rodeas De sólo lo positivo Revístete De un nuevo hombre Deja el pasado Sus pensamientos Sus frustraciones Las cosas negativas Fuera de ti Y vas a ver Que el Señor Va a querer habitar En tu vida Convierta tu vida En un estilo de vida Cristiano Para mí Me ha dicho Es que para usted Es como fácil Ser cristiana Y yo voy por la calle Y me preguntan Tú eres cristiana Y yo digo Sí, gloria a Dios Qué rico que se nos note Que somos cristianos Hermano Cuando tenemos Un estilo de vida Cristiano Tú no sientes Ni siquiera La tentación Por tomar Por bailar Por las mujeres Por cometer cosas Que no deben Los hombres Por hacer cosas Que no deben Sino que tú Lo único que quieres Es cada día Cuando te levantas Ay Dios Qué maravilloso Un nuevo día Escuchar los mensajes Está uno todo el tiempo Envuelto en las cosas De Dios Orando por cada alimento Dando gracias a Dios Por cada cosa Que sucede a su alrededor Y vivir ese estilo De vida cristiano Es maravilloso Porque uno vive A toda hora Acompañado por el Señor Y es tan fácil Ser santo así Hay una clave Que el Señor Nos dejó Y es En Mateo 26 41 La clave Es velar Y orar Para que no Entréis En tentación El Espíritu La verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Claro que la carne Es débil Pero ¿A qué le estás dando Más peso en tu vida? A la carne O al Espíritu Pero si tú Mantienes velando Y orando Si tu oración Es constante Si en todo tiempo Estás orando La Biblia dice En ese versículo El versículo Más corto De la Biblia Pero más poderoso Dice Orar Sin cesar Cuando tú Oras sin cesar Ay entonces Yo tengo que vivir De rodillas No, no, no Es que vivas De rodillas Es que tú En todo momento Para todo Estás colocando A Dios En tu mente Y que mientras Haces tus cosas Tú estás En esa comunicación Constante Con Dios Y cuando tú Pelas Y oras Entonces no entras En esa tentación Y entre Más de Dios Tengas Menos del mundo Hay en tu vida Más espíritu Menos carne Recuerda que En Romanos 8.1 Hay un versículo Maravilloso Que dice Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino Conforme Al espíritu Te invito A andar En el espíritu Sacrifica Tu carne Quebranta Tu carne Con sus pasiones Y deseos Y vístase De santidad Yo le invito A vestirse De santidad En Efesios 4.24 Dice Y vestido Del nuevo Hombre Creado Según Dios En la justicia Y santidad Y santidad De la verdad Vístase De ese nuevo Hombre Deje ese viejo Hombre Allá En el pasado Crucificado Allá Con sus pasiones Y deseos Y vístase De ese nuevo Hombre Renovado En el nombre En el nombre De Jesús Yo le invito Ah, debemos Debemos De toda De toda Contaminación Teniendo Cuidado Que música Escuchamos Que conversaciones Tenemos Con quien Chateamos Con quien Llamamos A quien Llamamos Que personas Yo le permito Que hablen Conmigo Estaba yo En la universidad Y un Profesor Empezó A decir Su clase Diciendo Vulgaridades Yo Inmediatamente Levanté La mano Y le dije Podría Usted Decir Esas mismas Cosas Pero sin Las vulgaridades Por favor Esto fue En Puerto Rico Y yo Y me dijo Es que esto es cultura Yo le dije Pero es que no quiero Contaminar mis oídos Y le agradecería Que no lo hiciera Y esta persona Este profesor Decía Bueno ¿Cómo digo esto Sin contaminarle Los oídos A Gutiérrez? De pronto Lo hacía sarcásticamente Y yo le decía Muchas gracias Y no volvió A decir Vulgaridades ¿Cuántas veces Tú te ríes De un chiste De doble sentido? ¿O tú le permites A alguien Que te hable Vulgaridades Y tú sigues Conversando Como si nada? De pronto Tus propios hijos En tu casa Están colocando Música mundana Y tú lo permites ¿O están fornicando En tu propia casa Y tú lo permites? De pronto Tú estás leyendo O viendo Cosas que a Dios No le agradan Y tú lo permites Purifica tus oídos Purifica tus ojos Purifica tu mente Purifica tus manos Que no haya Que no haya Nada inmundo Que vaya A robarte Esa bendición De ser santo Dice que nos Limpiemos De toda contaminación De carne Y de espíritu Y que nos Perfeccionemos En la santidad Del Señor Y dice Que en el temor De Dios Así que cuando Yo le temo A Dios Entonces yo No estoy pecando Yo no estoy hablando De un temor De miedo Estoy hablando De un temor Reverente Cuando tú sabes Que Dios está allí Junto a ti Entonces tú no pecas Porque sabes Que Él te está viendo Y entonces tú No tienes a Dios allí Como un juez Juzgándote Sino como un Dios Amoroso que te cuida Y que te libra De la tentación Si quiere que Dios Habite en ti Debes de ser santo Porque en el libro De Isaías El capítulo 57 Y el versículo 15 Dice Porque así dijo El alto y sublime El que habita La eternidad Y cuyo nombre Es el santo Mira el nombre de Él Dice que cuyo nombre Es el santo Y sabe donde habita Dice Yo habito en la altura Y en la santidad Y con el quebrantado Y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón De los quebrantados Oh tú quieres Que Dios habite en ti Pues es santo Porque Él lo habita Donde hay inmundicia Él habita En la santidad Y dice que Con los quebrantados Y humildes Hay muchos llenos De orgullo De arrogancia Porque tienen Un buen empleo Porque tienen Una buena economía Porque tienen Títulos universitarios Porque son bellos Cualquier cosa Los hace ser altivos Pero el Señor No le gustan Los altivos El Señor Ama a los humildes A los altivos Los mira de lejos Hay un versículo Que dice Humillados Pues bajo la poderosa Mano del Señor Y Él los exaltará Cuando fuere tiempo Hermano Tú eres polvo Y lo único Valioso Que tú tienes Realmente Es tu alma Santificada Para verte Algún día Con el Señor El Señor Ama a los humildes Y a los contritos De espíritu Los que se quebrantan Ante Él Hermano De pronto Tú no sabes orar Pero hay varias personas Que solo le entregaron Al Señor Lágrimas Así sea solo Tus lágrimas Pero si ese es Tu corazón Quebrantado Él lo va a aceptar Él te ha Santificado Porque Él Ha hecho un llamamiento Él no te ha santificado Para que estés ahí Quieto Inmóvil Para que no hagas nada Solamente Salvándote a ti Solamente Luchando por tu salvación Y nada más No El Señor me dice a mí En segunda de Timoteo Uno nueve Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras obras Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos Oh que maravilloso Él nos salvó Pero Él también Nos llamó Con un llamamiento Santo Y alguien dirá Pero hermana Yo como puedo Servir a Dios Si es que yo He sido tan pecador El Señor dice Que no es conforme A nuestras obras Sino según El propósito Suyo Alguna vez Moisés dijo Que Él no podía Porque Él No era Fácil de hablar Él era Tardo al hablar Alguna vez Jeremías dijo Que no podía Porque Él era Un niño Alguna vez Josué No pensaba Que podía Pero vemos En todos los casos Que Jesús Fue maravilloso Que Dios Fue bueno Y ayudó A estos hombres Que no podían Vemos Aquel hombre Pedro Solo era Un pescador Un humilde pescador Y era Era del vulgo Y sin letras Dice la Biblia Pero el Señor Lo llamó Y después Lo vemos Que se para Lleno del Espíritu Santo Y da El sermón Más maravilloso Que yo haya podido Escuchar De un hombre Pedro se puso En pie Y dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Fue tan poderosa Aquella predicación Que en ese mismo día Miles Se entregaron Al Señor Yo te invito Mi hermano A que lleves Una vida En santidad Que cumplas El propósito Para el cual Dios te ha llamado No guardes La salvación Para ti solo Compártela Compártela Con otros Dile a tu pastor Pastor Yo como puedo Servir a Dios Yo quiero servir a Dios Si el entregó Su vida Por mí Yo quiero también Entregar mi vida Para Él Yo te invito En el nombre De Jesús Que así como Aquel que os llamó Es santo Lo dice en Primera de Pedro 1.15 Sé también Vosotros santos En toda Vuestra manera De vivir Este versículo Nos culmina Este mensaje De este día Aquel que os llamó Es santo Él te ha hecho Un llamamiento Hay muchos Que están llenos De temor Pero el Señor Te dice En este día Algo hermoso Que le dijo A Josué Cuando estaba Lleno de temor Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque el Señor Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas Mira que no le dijo En palabras Como muy tiernas Le dijo Mira que te mando Que te esfuerces Así que hermano En el nombre De Jesús Te mando A que te esfuerces Y seas valiente Porque Él te llamó Con un propósito Para ser santo Y para que ayudes A los demás A buscar la santificación Y habla este versículo Finalmente De que Sed santos En toda Vuestra manera De vivir Oh Es en toda No es solamente En la iglesia Cuando vas allá No es solamente Delante de las personas Que son cristianas No es solamente Allá con los de afuera Es ser santo En toda vuestra manera De vivir En tu casa En tu trabajo En cada cosa Que tú hagas Que se te note Que eres cristiano Que se te note La santidad Por encima Finalmente Ya para terminar Te digo El Señor Ya viene El Señor Ya viene Y recuerde Que comenzamos Diciendo Que sin santidad Nadie Verá Al Señor Santifícate En el Señor Santifica Tu casa Santifica Tu vida Renuévate En el Y cumple El propósito Por el cual El Señor A ti Te ha llamado Ruego Ruego al Señor Por ti Señor Jesús Yo te presento La vida De mis hermanos Que han escuchado Este mensaje Tuyo Señor Yo te pido Que ellos Menguen En su humanidad Y que aumenten Su espiritualidad Yo te pido Padre amado Que tú les Ayudes A que cada día Se purifiquen Más Y más Que vayan Como la luz De la aurora En aumento Hasta que el día Sea perfecto Yo te pido Señor Que les perdones Sus pecados Los que han cometido Hasta el día De hoy Y que ellos Se renueven En este mismo instante Y digan Oh yo soy santo Porque el Señor Me acaba De perdonar Enséñales Dios A aceptar Tu perdón Dales fe Para que ellos Señor Te pidan Perdón a ti Y crean En que tú Les perdonaste Te pido Que les ayudes A perdonarse A sí mismos Y que perdonen A los que les Han hecho daño Yo te pido Señor Que ellos Practiquen Ese perdón En las tres direcciones Pidiéndote perdón Y aceptando Tu perdón Perdonándose En a sí mismo Y perdonando A los demás Y que ellos Puedan ser santos En toda su manera De vivir Que todo lo que Hagan Padre Sea para tu gloria Que no estén Buscando tanto Los deleites De este mundo Porque el mundo Y sus deseos Pasan Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Oh nuestra esperanza Señor Es verte a ti Cara a cara Nuestra esperanza Señor Es poder estar allí Y decir Que triunfamos De que vale Tantas cosas En esta tierra Si todo esto Es pasajero Y lo único Eterno Eres tú Yo te pido Que hoy Multipliques Por cero En cada hermano Que hoy Se siente Sin fuerza Multiplícale La fuerza A aquel Que no tiene Ninguna Padre Santo Yo te pido Señor Que ilumines Sus caminos Con la lámpara Que les des A ellos Señor El sentir Escudriñar Tu palabra Para que Tu palabra Sea Que alumbre Sus pasos Porque tu palabra Dice Lámpara Es a mis pies Tu palabra Ilumbrera Mi camino Que ellos No de pie En falso Porque están Iluminados Por tu palabra Yo te pido Señor Que hagas Un escudo Alrededor De ellos Para que Los dardos Del enemigo No lo toquen Que aunque Este por ahí El león Rugiente Alrededor Buscando De pronto Devorarlo Que recuerden Que ellos Son Los hijos Del león De judá Que ellos Son tus hijos Padre Que tu peleas Nuestras batallas Y entrega En nuestras manos La victoria Somos victoriosos En ti Ayúdanos Padre A vivir En santidad En toda Nuestra manera De vivir En el nombre De Jesús Yo proclamo En su vida En su matrimonio En su iglesia En su trabajo Y en todo Lo que usted Haga Yo proclamo La santidad Y la bendición De Dios Que Dios Te bendiga Y te ayude Les habló Su hermana En Cristo Lorena Gutiérrez Esto es Palabra de Dios 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7